Eso que tú señalas, el hospedaje yaque, tú no necesitas tener cinco brigadas ahí, ellos mismos son la fuerza viva de esa zona. Uno se reúne con ellos y dice, mira, mi objetivo es este, hablar con ellos, pero es con violencia que van. No, hombre, así no, entonces, tú lo organizas, tú hablas con ellos, mira, y ellos mismos te limpian toda esa área, tú no necesitas de que cinco o seis brigadas para tú resolver ahí. No, 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 ellos mismos contribuyen y lo organizan, y se regularizan, dicen, mira, no, no queremos más que esto, ustedes no, mercancía en el suelo, no, le vamos a dar estas góndulas para que ustedes pongan su mercancía ahí, todo lo demás, y todo se organizaría, estaría bien.